para escuchar la versión y la palabra en puro, digamos en bruto, de lo que dijo Gabriela Sevilla sobre lo que supuestamente le pasó. Entre sus declaraciones ha mencionado que no le han hecho los exámenes médicos completos y que tiene pruebas de que sí estuvo embarazada. Encontraron a las 12 de la noche en Villa El Salvador. Yo llegué para allá a las 4 de la mañana. Me tuvieron 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la mañana. Venían a hacerme un examen, venían a hacerme otro. Jamás me hicieron el examen de orina, jamás me hicieron exámenes de sangre. Vino solamente un doctor a hablarme. Todo el tiempo fue que venía la policía, que venía un esto, que venía el otro. Yo la verdad es que siento y quiero pensar que es un error lo que han salido a declarar. Que es un error porque falta de haber terminado de hacer los exámenes. Porque de verdad me siento hasta súper indignada de que yo haya pasado todo lo que he pasado el día de ayer y que hoy salgan a hacer esto y hagan esto con mi nombre a nivel nacional. Yo me he pasado 9 meses de mi vida ilusionadísima con mi hija. Llevando un embarazo que inicialmente hasta fue de riesgo. Yo tenía un hematoma, tengo un mioma de 5 o 6 milímetros. He podido perder el útero por este embarazo. Y yo, con una ilusión, si quieren les puedo enseñar el cuarto de mi bebé, con el cual le he comprado, le he tejido las cosas, le he hecho para que salga hoy a nivel nacional. Me parece que con... Quiero pensar que por un error a decir eso. Hicieron los exámenes médicos completos. A mí ni siquiera... Ellos todavía dijeron que yo me negué. Me negué porque me tuvieron 4, 5, 6, 7. ¿Cómo te sentirías tú después de perder a un hijo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la mañana metido en un lugar. Yo no quería estar ahí. ¿Qué fue lo que pasó, Gabriela? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos, por favor. Yo no quería estar en ese lugar. Desde las 4 de la mañana, 5, me entraba un doctor. Me preguntaba algo. Entraba otro doctor. Mira cómo tengo los brazos de las cosas que me han ponido. Mira cómo tengo esto de todo lo que me pusieron en la mañana. ¿Qué es lo que ella... Aló, Johanna, estamos aquí conmigo. Me arrancaron una cadena. Porque mi mamá ha trabajado 40 años en el hospital. ¿Qué fue lo que pasó? Yo tengo papeles de casi todos los meses que he llevado de mi embarazo y los tengo en mi casa. Sí, claro, tengo todos los papeles en mi casa. ¿Tienes pruebas? Tengo pruebas, claro que sí. ¿Qué pasa con lo que dice la fiscalía? La fiscalía... Yo quiero pensar, quiero pensar, quiero pensar que como no terminaron de hacerme los exámenes, es que ellos piensan que no pudo haber, no sé, como un embarazo. Según lo que dicen, es por las pruebas, digamos, de como a nivel, no sé, como genital o algo, de que puedas haber tenido un parto antes o un parto ahora. No sé cómo funciona en el aparato reproductor de cada mujer. Fue una persona que vino, me revisó los exámenes de sangre, orina, ninguno me los llegaron a hacer. A mí me gustaría que me terminaron de hacer todos los exámenes completos antes de lanzar un comunicado de esta manera. Y por su parte, los familiares de Gabriela Sevilla desmintieron al ministro del Interior Huerta, indicando que ella sí estaba embarazada. Luego de las palabras del ministro, pidieron incluso mayor investigación. La increíble historia de Gabriela Sevilla también involucró a sus familiares. Su padre, Manuel Sevilla, ante la afirmación del ministro Willy Huerta de que su hija no estaba embarazada, salió al frente para responder al inesperado anuncio. Que ha sido mal informado, ¿ya? Está mal informado, eso es lo único que yo le diría, que pida que le informen adecuadamente. Pero el problema entonces ha sido del hospital mismo, porque a él le informan, no como un par de médicos del hospital. Claro, le informan así porque no se han concluido los exámenes, se da cuenta. Por eso le informan, por eso quieren descalificar la situación. El padre de Gabriela Sevilla fue contundente en afirmar el estado de gestación de su hija. Yo no puedo decir que Martín esté viva. Lo que usted me está preguntando, que el ministro ha afirmado, es que mi hija no ha estado embarazada. Y yo le digo que ha estado mal informado. Nada más. Que sí está embarazada, ha estado embarazada. Ha estado embarazada, claro. ¿Y usted puede comprobar eso? ¿Hay ecografías que señalen que está embarazada? Mire, yo no puedo comprobar nada, porque es la palabra de mi hija, son los exámenes que ella se ha hecho, y ahí están los documentos. Contó también la desesperación que vivieron al no saber nada de Gabriela por casi 36 horas. Cuando mi hija no estaba, yo decía, ¿cómo no me convierto en un dron para estar volando por arriba y ver a mi hija y encontrarla? Pero no puedo. Quisiera saber dónde está la bebé. Quisiera saber dónde está. Según el relato de Gabriela, a ella la dejaron la madrugada del viernes en Villamaría del Triunfo. Fue por sus propios medios que llegó a la casa de su prima. Gabriela vino como alrededor de la una de la mañana y vino con arañones en los brazos y en el cuello también. Y mis hermanas la estabilizaron y bueno, y desde ahí estaba como que tenía lagunas mentales, decía algunas cosas. Lo cierto es que ella llega acá, no logra tocar, ella lo que hace es arañar porque no tiene muchas fuerzas. Entonces es que ahí cuando mi mamá ve un bulto y dice, hay alguien ahí en la casa, mi otra hermana sale, la ven, la cargan, sabemos que es Gabriela. Nosotros le preguntamos, ¿y cómo llegaste aquí? ¿Cómo sabes llegar? O algo por el estilo. Ella nos dice, yo conozco, he vivido con ustedes, entre comillas, yo sé cómo, he tratado de ver la forma en cómo llegar. Su prima y su tía reafirmaron las versiones del padre de Gabriela. Para ellas, la joven tenía en su vientre a Martina. El ministro tiene, yo entiendo que es un ministro que tiene fuentes de información, pero él tiene que salir con documentos a corroborar cierta información. Entonces no puede decir una cosa y los medios también especular que mi prima no ha estado embarazada. No sé de a dónde sale de que ella no estuvo embarazada. Si hay fotos, videos, hemos estado con la familia, ha tenido un control médico. Yo como tía acredito de que mi sobrina estaba embarazada hasta el último. Una historia propia de un guión de telenovela que aún no acaba. Y serán las autoridades las que determinarán el destino de la mujer, que tuvo en vilo a todo un país. Exacto, el caso de Gabriela nos hubo a todos en vilo y con muchísimas interrogantes. Finalmente apareció, pero ratificando, la versión de su embarazo. Sin embargo, ya lo hemos dicho, el informe de médico legista y el examen de sangre practicado en el hospital militar, lo que revelaron es que nunca vio a luz. Fueron casi 36 horas en las que Gabriela Sevilla mantuvo en vilo a todo el país. La persona más buscada en el territorio nacional finalmente apareció. De verdad me siento hasta súper indignada de que yo haya pasado todo lo que he pasado el día de ayer y que hoy salgan a hacer esto y hagan esto con mi nombre a nivel nacional. Yo me he pasado nueve meses de mi vida ilusionadísima con mi hija. Llevando un embarazo que inicialmente hasta fue de riesgo. Yo tenía un hematoma, tengo un mioma de 5 o 6 milímetros. He podido perder el útero por este embarazo. Gabriela narró su historia, aquella que provocó la solidaridad de todos los peruanos. Yo salí sola de mi casa únicamente porque Ramiro no estaba. Y mi papá se había salido dos horas de esa casa. Y ellos me dijeron, vengo en dos horas. Y Ramiro no estaba en la casa desde el día anterior. Y yo le escribí en ese momento y me dijo, voy para allá. Y le dije, es roto a fuente, pero aparte de romper fuente, me limpié con sangre. Y le pregunté a una amiga si me podía acompañar, si ella era la que me podía llevar. Y ella me dijo, creo que la sangre sí es peligrosa. Así que creo que debería ir ya a la clínica. Y estuve hablando y hablando y hablando con ellas. Yo no lo conozco. No tomé ningún taxi. Yo aparecí más o menos a la altura por mi salvador, mi María, por mi esperanza. Y bajé caminando. Bajé caminando, me encontré con varias personas. Algunas les preguntaba dónde estaba. Estaba desorientada caminando. La joven, quien aparece en varias publicaciones, en un evidente estado de gestación, afirmó que Martina le fue arrebatada de su vientre. Yo, cuando mi bebé nació, yo no la escuché llorar. Pero yo tengo esperanza que sí pude encontrarla. Y aseguró tener todas las pruebas para comprobar que Martina estuvo nueve meses en su ser. Yo tengo papeles de casi todos los meses que he llevado de mi embarazo y los tengo en mi casa. Sí, claro, tengo todos los papeles en mi casa. ¿Tienes pruebas? Tengo pruebas, claro que sí. ¿Tú escuchaste sus latidos cuando estabas en la ecografía? Claro que sí. Tengo registros de los latidos de mi hija como cinco veces. Es imposible. Tengo ecografía de mi bebé. Esta increíble historia de idas y vueltas y de matices opuestos despertó a todos los peruanos con la noticia de la aparición de Gabriela, quien estaba no a vida tras empezar los trabajos de parto, el miércoles por la noche. El jefe de la región policial Lima, Manuel Osada, fue quien dio el anuncio. La señora que estaba desaparecida apareció el día de hoy. Está internada en este momento en emergencia del hospital militar. Su diagnóstico de la señora es que está policontusa, tiene trastorno de sensorio, descartar intoxicación por sustancia desconocida y antecedente de una gestación a término. O sea que ya no tiene el bebé ya. Todo el país lamentaba que la pequeña Martina no estuviera en los brazos de su mamá. Sin embargo, todo dio un giro de 180 grados y lo imaginable se volvió realidad. Al mediodía y tras las pesquisas de la Fiscalía y la Policía Nacional, el ministro del Interior, Willy Huerta, y una noticia que estremeció a todos los peruanos. Después de haber sido atendido clínicamente por los médicos del hospital militar, no se ha determinado realmente que había embarazo. Clínicamente, hasta el momento, ha sido determinado que la señorita o señora no estaba embarazada. El inesperado anuncio provocó una sorpresiva respuesta de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Claudia Dávila puso en tela de juicio la versión del ministro del Interior. El ministro del Interior ha hecho una afirmación que todavía está bajo corroboración. Entiendo porque la familia salió a decir que Gabriela sí estaba embarazada y que está siendo víctima de amenazas. Yo no sé cuál es la fuente del ministro del Interior. Ahora mismo voy a comunicarme directamente con él para pedirle que me explique qué es lo que ha pasado, para saber por qué estas afirmaciones. Y yo tengo serias dudas de que Gabriela no haya estado embarazada. Esa hipótesis no la descarto en plano, pero me genera serias dudas que todo esto haya podido ser armado. Tras todo el frenesí de dichos y contradicciones, Gabriela Sevilla se paró frente a las cámaras de televisión para confrontar lo expresado por el ministro del Interior. No, yo no lo desmiento a él. Él está dando información que le ha dado el médico legista. Yo solo lo que le pido es que por favor verifiquen de nuevo esa información para ver si él puede volver a dar la información al ministro. Finalmente fueron los exámenes de medicina legal de la Fiscalía de la Nación los que hablaron y concluyeron que Gabriela Sevilla no presenta signos de gestación, parto reciente ni parto antiguo. Lo que sí registra son lesiones traumáticas recientes, hecho que también Gabriela cuestionó. A mí me gustaría que me terminaran de hacer todos los exámenes completos antes de lanzar un comunicado de esta manera. La joven ha sido citada para rendir su manifestación en la dirinque. El increíble caso podría terminar con una denuncia por el delito contra la fe pública. Está siendo evaluada por el Ministerio Público. ¡Gracias!